Bienvenidas a mi canal, en este video les voy a mostrar una mascarilla para el crecimiento del cabello y también para el brillo y esta mascarilla es a base de aceite, a mi me ha estado ayudando muchísimo, esta mascarilla lavo una vez por semana y ya me la estoy haciendo por dos meses y por eso he querido compartírselas a ustedes, pero antes de empezar con el video me gustaría que si mi contenido te gusta por favor suscríbete y que le des like al video muchísimas gracias por ver y lo veremos en el siguiente video, chao Lo que se necesita es aceite de castor, aceite de coco, aceite de árbol, aceite de vitamina E, aceite de lavander, aceite de coco En esta parte lo que voy a hacer es mezclar todos los aceites Una vez que termine de poner todos los aceites juntos los voy a mezclar bien hasta que quede una consistencia bien líquida Algo así tiene que quedar la mezcla bien líquida para que así se me haga mucho más fácil ponérmela en el cabello Después voy a pasar a poner la mezcla en este tasquito, así se me va a hacer más fácil aplicármela en todo mi cabello Ahora voy a pasar a peinarme bien el cabello para que esté bien desenredado y se me sea más fácil ponerme la mezcla Ahora voy a pasar a ponerme toda la mezcla en el cabello Recomiendo que si tienes las puntas maltratadas te pongas mucho en las puntas también porque eso a mi me ha ayudado bastante Y una vez que ya he terminado de ponerme el aceite Me gusta peinarme bien el cabello para que el aceite se distribuya por toda la cabeza También me gusta hacerme un moñito para dormir con él para así el aceite se penetre bien durante toda la noche Y en este momento así es que tengo el cabello a mi esta mascarilla me gusta muchísimo y se las recomiendo la verdad que no se van a arrepentir si la prueban Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado y si les gustó no se olviden de regalarme una manita arriba y suscribirse al canal Muchísimas gracias por ver y los veremos en un próximo video Chao